Buenos días a todos, mi nombre es Ana Pérez, yo soy la gerente del Cluster de Salud de Castilla y León, desde donde queremos enviaros un fuerte abrazo, daros la enhorabuena por estos 10 años de trabajo en la promoción de un sector tan esencial como el de la salud y reiteraros nuestras ganas de colaborar poniendo en marcha nuevas iniciativas que seguro nos ayudarán a crecer de manera conjunta y de las que podemos seguir aprendiendo. De nuevo felicidades y a por la siguiente década. CSG. Cluster Saúde de Galicia. 10 años creando futuro.